Nada más dígame su nombre. Malena. Malena, oiga Malena, ¿qué le pasó cuando vino a cobrar su pensión del bienestar? Me robó, me asaltó un taxista. Ajá. Dijo, ya cuando se fue me dijo que estos taxis son robados. Me dijo, no le diga a nadie. Ajá. Y si no le va a ir muy mal a usted y a su familia. ¿Dónde tomó ese taxi? Ahí enfrente del banco. Ahí enfrente. Sí. ¿Y a dónde iba usted? A mi casa. ¿Dónde vivió usted? En Lomas de Guadalajara. En Lomas de Aguatlán. ¿Y cuánto es lo que le robó ese individuo? Cinco mil cien. Cinco mil cien pesos. ¿Y le apuntó con la pistola? No, no me apuntó, pero me enseñó la pistola. Ajá. Y eso que es el taxis se veía parado. Le dije, toque, voy a bajar. No, dice, ahorita arranca. Y todavía me ofreció. Después me dijo, le doy dinero, mamita, le doy dinero para que cumple sus medicinas. Y le dije, no, gracias, correcto. No, ya le dije, gracias, que Dios lo bendiga. Le dije, todavía se le digo. Es sinvergüenza. No tuvo pudor, se llevó mi dinero. Dijo que alguien me había puesto el dedo. ¿Dado de qué? Le dije, yo no tengo amistades. ¿Y le quitó todo el dinero? Todo el dinero, sí. Me enseñó una pistola. ¿Y lo ha vuelto a ver por aquí? No, pues yo no vengo más por aquí. Ajá. No, no es seguro, entonces, esta zona para ustedes. No, no es una. A mí, entonces, le conté a un taxista y me dijo, esos son coches, me dijo, de Temisco, son drogados. Ok. ¿Qué llamado le harían las autoridades? No, me dijo, no lo llamé porque dijo que me podía ir muy mal. Es el de aquí. Ok. Es el taxista. No, me dijo, no lo llamé porque me dijo que me iba a dar.